Hola, yo soy Jerónimo Castro y soy el chef de El Culiche Ibici. La palabra culiche es el gentilicio de las personas que son de Culiacán. Ibici es una persona encuerada, entonces quisimos hacer algo un poco gracioso con el nombre. Soy chef desde hace cinco años y me he enfocado mucho en la cuestión de los mariscos, en la cuestión de comida del mar. El concepto de nosotros básicamente son mariscos estilo sinaloense. El proyecto comenzó con la inquietud de traer mariscos frescos y productos con un sazón un poco diferente a la región de Querétaro. Nuestro menú consta de mariscos fríos, tacos, en la barra fría tenemos ceviches, aguachiles, tostadas, cocteles. Y en la barra caliente tenemos albóndigas de camarón, tenemos taquitos de camarón, tacos gobernador, costras de queso, tacos de marlin. Y nuestra especialidad básicamente son los aguachiles y los tacos de pescado y de camarón. Nosotros comenzamos en febrero, un par de semanas antes de que comenzara la pandemia. Entonces, pues realmente sí nos vimos bastante afectados porque comenzamos dos semanas después, nos pidieron que cerráramos, entonces estuvimos cerrados por tres meses, solamente con pedidos para llevar. Las cosas, gracias a Dios, pues se dieron bien, o sea, hemos estado resistiendo, hemos estado soportando el peso de la pandemia. Pero en este momento estamos también preocupados por el tema del semáforo, que se pueda intensificar y volver a poner en rojo. Entonces volveríamos a regresar a cerrar nuestras puertas y eso ya sería un poco, bueno, bastante difícil para todos los que nos dedicamos a las empresas de alimentos. Teníamos seis mesas cuando comenzamos. En este momento solamente estamos trabajando con cuatro mesas, bajamos la capacidad de nuestro aforo para poder dar un mejor servicio, para que haya una sana distancia entre las mesas y para que nuestros comensales tengan la mayor certeza de que estamos haciendo lo correcto y que estamos trabajando siendo conscientes en que no podemos estar tan juntos todo el tiempo. Una vez que abrimos, pues adquirimos nuestro tapete, adquirimos líquidos sanitizantes para limpiar las mesas, sanitizar el local. Estamos sanitizando el local periódicamente, estamos sanitizándolo cada 15 días. Es una compañía que viene y nos sanitiza absolutamente todo el local. También pues empezamos a usar caretas los meseros, empecemos a usar gel antibacterial para en la entrada, en la recepción. Tenemos nuestro termómetro para tomar la temperatura, los comensales. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram como el Kulichi Vichi. También nuestra ubicación es Don Bosco número 56 en el pueblito Corregidora. Los invitamos a que nos conozcan, los invitamos a que apoyen el comercio local, ya que estando juntos, estando unidos, es como vamos a superar esta pandemia.